Yo estaba interesada en introducir un tema que es el nuevo blanco móvil de la derecha restauradora, que son niños criminalizados y estigmatizados. Nosotros hemos trabajado del otro lado con ellos y hemos tratado de pensar una manera de albergarlos desde otro lugar, desde el lugar del albergue, de la escucha y de la contención. Lo hemos logrado, pero a partir de la gestión del nuevo gobierno de la ciudad, esto ha quedado absolutamente frustrado. En realidad, yo estoy escribiendo crónicas de niños en extinción porque el trabajo con ellos nos hizo asomar al infierno de Dante. Hemos visto, escuchado cuestiones, realmente la disolución de los nazos de parentesco que hay en esa población. Digamos, en las villas ya no salen los chiquitos, los más chiquitos son los fantasmas que ellos mismos llaman, porque ya no van a llegar a jugar a las pelotitas en los semáforos. Ya no van a llegar. Yo creo que debemos ayudar al gobierno nacional en relación a esta política, porque solo la articulación de derechos humanos, salud, desarrollo social y otros estamentos del Estado pueden lograr algo con esta problemática. Señores, en este momento, en la República Argentina no hay una cama para internar a un chico del Paco. Es decir, si está grave, se lo internan porque tiene un tiro en la pierna, en este momento en el Garrahan, en la sala de cirugía. Hay niños con tiros en la pierna, en la cabeza, atropellados por autos, que una vez que están mínimamente restaurados, son echados. Si están solos, se van. Generalmente están solos, no hay familiares. Y son llevados, porque consumen Paco, aunque hace mucho que no consumen, porque están hace tres meses en el hospital, son llevados a comunidades terapéuticas, donde en realidad el sistema tiene que ver con mayores de 18 años. No tiene nada que ver con esta problemática de niños con satisfacciones primarias absolutamente negadas. Es grave el problema, yo creo que el Paco. Es decir, fue una operación claramente estudiada. Pero bueno, entró el Paco en una población excluida, el Estado ausente de la década neoliberal fatal. Y el problema es que hay economías familiares en esos lugares que se sostienen por la venta del Paco. Ya no están solamente los dealers, están las familias que venden. Entonces, estos niños que llegan a la calle sin ninguna atención, en este momento, señores, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay una cama para un chico. Es decir, solamente la justicia, parte de ella, el asesor tutelar Moreno, lo debo nombrar, que intimó, hizo un amparo en el año 2006, y ahora salió el juez Gallardo a hacer, le da 90 días al gobierno de la ciudad para que haya lugares. No hay lugares, pero debemos decir que todos los dejamos solos. Yo, cuando armamos, diseñé el plan integral del Paco, de ocho años en adelante, teníamos 35 profesionales en Casa Puerto. Renunciaban, no soportaban el acercamiento al enfermo. Esto pasa en los hospitales, los médicos no los quieren atender, dicen, rompen todo, estás loca, no se los puede atender. Esto lo decimos nosotros, los ciudadanos de este país, no solo son las autoridades que no han logrado encontrar el camino. Cada uno de nosotros cree que es un enemigo. Esto es lo que tenemos que cambiar, y me parece que de carta abierta tienen que empezar a debatir este tema.